Llegué a las 10 de la noche a mi casa. A las 10 de la noche venía con mi esposa y mi hija. Cuando llegamos a la casa, mi esposa subió. Yo me quedé atendiendo una llamada al teléfono. Transcurrieron unos 10, 15 minutos y yo estaba al teléfono. Y de repente veo que llega un carro por el lado derecho de mi carro. Se estaciona de frente. Veo que este hombre se baja y empieza a agredirme. Se mete por la ventanilla del pasajero. La ventanilla derecha se mete y empieza a hablarme en inglés. Me estaba agrediendo verbalmente. Y en ese momento empieza a tirarme golpes, a pegarme así. Entonces yo levanté mi mano y en ese momento, la verdad, yo entré en un shock de nervios. Empecé a pedir ayuda, a gritar que me ayudaran. Y en ese momento, pues, Alexander salió con su esposa, con Claudia. Salieron afuera y entonces vieron cuando el tipo se estaba ya yendo al carro a subirse. Y yo estaba en el suelo. Yo pensé que él ya se iba a ir. Pero de repente prende su carro, da reversa donde estaba y se viene y me embiste con el carro. Caigo sentado. Entonces da la vuelta así y se viene en reversa. Va a acabarme de atropellar otra vez. ¿Ya? Entonces ahí yo gateo, gateo por el estacionamiento. Gateo. Y luego esquivar, la segunda vez no me golpeó. Estando en el Sunrise, viene uno de los policías y me dice que tenía una noticia no muy agradable. Me dice, el hombre regresó, al parecer el hombre regresó y disparó a tu casa. Y pues mis hijas estaban ahí, la hija de Alex que nos estaba visitando. Yo me llené de pánico en ese momento más todavía al saber, pensando que a mi hija le había ocurrido algo. Pero gracias a Dios, ellas con Claudia se fueron gateando hasta el baño y se encerraron en el baño de la casa. ¿Qué debería suceder a este hombre en la cárcel? Pues la verdad que este hombre no salga de la cárcel. O sea, para mí el daño psicológico es grande. Al parecer este hombre está manejando todas las cosas, haciéndose pasar como enfermo mental. Es un veterano de guerra. No vaya a ser que el juez haga lo mismo que hizo en el 2009, en el 2008, cuando mató a un hispano. Ahora otra de las cosas, estaba viendo yo el reporte del 2008 y el reporte mío, y fue con la misma arma. Fue una 9 milímetros. O sea, que la misma arma que utilizó en el 2008, fue la misma arma que utilizó ahora. Y en el 2010 violó a una mujer. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, hasta que mate una gran cantidad de gente, haga una matazón bien grande, ahora sí lo van a meter a la cárcel? O sea, ¿por qué hay que esperar a que llegue eso?